Alguien me dijo Alguien me dijo No podrás jamás mirar tus ojos No podrás descubrir el universo Que alentan tus besos Tumpando tu pecho Y en brillantes sueños Que aún quedaron por soñar ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Un triste día se fue Y nada pudimos hacer Solo le digo No podrás descubrir el universo Que alentan tus besos Tumpando en tu pecho Y un brillante sueños Que aún quedaron por soñar ¡Vamos vivo! ¡Vamos allá! Oh, 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 yeah Nunca más podrá subir un aro No podrás brillar tus ojos No podrás descubrir el universo que hay entre tus besos tumbando tu pecho Un brillo de sueños que aún quedaron por soñar Él nunca más podrá subir de mar No, no podrá jamás mirar tus ojos No podrá descubrir el universo que hay entre tus besos Tumba con tu pecho un millón de sueños que aún quedaré por soñar Un millón de sueños